Cuida Mega Omega 3, porque una cápsula al día de Mega Omega 3 reduce el riesgo arterial, la hipertensión y el colesterol gracias a sus activos de cardioprotector que cuidan y protegen el corazón. Ya sabés, cuida tu corazón. Omega Omega 3 de calidad superior, recomendado por cardiólogos. Ahora sí nos vamos al móvil con buenas noticias. Contanos, Cami. Así es, amigos. Hace un ratito nos encontramos desde aquí, desde la Baguala. Ya está comenzando el evento de lanzamiento de la nueva Chevrolet S10, esta pick-up que está imponente. Y estamos con Claudio, gerente general de General Motors Uruguay, para que nos cuente un poco en qué consiste este nuevo lanzamiento. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a vos, Camila. Un placer. La verdad, la S10, la nueva S10, llega con un paquete tecnológico tremendo, en el mismo nivel que estamos haciendo todos los lanzamientos de la marca en Uruguay. Es un auto que llega con Wi-Fi 4G, llega con frenado automático, frenado autónomo. Es un auto que tiene MyLink, llega con un nuevo motor, seis airbags. Es un auto que viene con una tecnología tremenda y con un precio muy accesible. Quiero concentrarme en todo lo que dijiste. Primero que nada, te escuché hablar de Wi-Fi 4G. ¿Qué es eso? Es un Wi-Fi muy potente, que claro, que te permite acceder a todas las redes, te permite conectarse de manera muy práctica y muy rápida. ¿Y con el nuevo sistema de frenado automático que mencionabas? El frenado es un frenado autónomo, que si vos estás manejando y, por ejemplo, hay un obstáculo y vos no lo viste, el auto frena automáticamente. Y recién mencionabas también las medidas de seguridad del airbag. Sin duda, seis airbags, la carrocería viene también más robusta. Unistar, que es un programa muy interesante, que te permite tener máxima seguridad. Es un auto que llega con máxima tecnología y máxima seguridad. Y ahora que lo estamos viendo por fuera, podemos apreciar su diseño. ¿Qué tiene en particular? Sí, tiene un nuevo diseño, tiene una nueva tromba, tiene un diseño más moderno. Es un auto que está muy bien armonioso y está muy bien integrado con el posicionamiento de la marca. La otra de las cualidades que mencionabas era el precio, el buen precio. Bien, el precio, la verdad, es que es un precio que llega muy competitivo y comparado con las versiones anteriores, es un auto que llega con un precio más bajo, para tener idea. Es un auto que arranca con $30,990, un precio muy competitivo. Y la versión High Country Diesel llega a $61,990, es decir, $2,000 menos comparado con la High Country anterior. Y la verdad es que están divinas. Recién veíamos la Full y acá estamos viendo los distintos colores y los distintos modelos. Muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, te dejamos que vayas porque te necesitan para arrancar el lanzamiento. Gracias a vos, un placer. Camila, es un gusto recibir a ustedes acá también. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, los dejamos ahí con las ganas para que se acerquen ustedes mismos a conocer estas camionetas pick-up de Chevrolet S10 que están imponentes. ¡Qué bueno! Ya le eché el ojo a la blanca y a la negra, divina. La negra, me gusta la negra. ¡Oh, qué linda! Bueno, micrófono en mano. ¿Qué pasó? ¿Vas a cantar? No, quiero hacer una encuesta, quiero hacer una encuesta porque me quedó como que quedé solo.